Hoy es hoy. ¿Y a quién tenemos hoy en nuestro estudio? ¡Oh, y a ella! ¡Por favor! ¡Qué energía! ¡Me vuelvo loca! ¡Cuánta admiración! ¡Me vuelvo loca! Justamente vos. ¡Me vuelvo cada día más loca! ¡Hola, Celeste Carvalho! ¡Uh! ¡Venga por acá! ¡Oh! ¡Yo le quiero dar un abrazo! ¡Genia de la genia! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Buenas! ¿Vos sabés que no se exagera cuando se dice que sos de las mejores voces de la Argentina? No sé. Porque decir el blues es reducir mucho el espectro. ¿Quién puede cantar mejor que Celeste Carvalho? ¿Y qué es Juliana Gatas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te quedás chico con la Argentina! ¡Ya me tienes miedo! No, no, pero de verdad, digamos, lo increíble es que desde que te escuchamos por primera vez Celeste, te escuchamos hoy y estás igual y cantás con la misma frescura. ¿Cómo decís eso? Bueno, en realidad yo me siento un poquito mejor también. Mejor, mejor. Porque con el tiempo se aprende muchísimo, se aprende mucho, las cuerdas vocales son músculos y con un trabajo de tiempo funcionan mejor. ¿Puedo ser curiosa y saber qué técnicas utilizás o qué entrenamiento o cómo te cuidás, qué cosas no haces? Mirá, qué cosas no hago, no fumo, por ejemplo. Hace 20 años que no fumo, dada, descanso. Y sobre todo hay que hacer como un entrenamiento vocal de relajación y de respiración, ¿no? Porque la gente por ahí opina, ¡guau, qué garganta que tiene cómo cantar! Y en realidad es la parte respiratoria la que canta. Es el entrenamiento, es la cantidad de aire que podés tener. Y la relajación de las cuerdas vocales por donde pasa el aire, que no se lastimen, ¿no? Aumentar las cuerdas vocales. Hay un par de ejercicios que están buenísimos para hacer una hora antes de cantar. Por ejemplo, la podés hacer en el camarino, mientras vas yendo para el show, ¿no? Y son buenísimos. Y así no te lastimás y podés cantar siempre. Es decir, Celeste, ¿vos seguís estudiando cantos? ¿Vos seguís practicando? Más allá de lo que hacés siempre, digo, ¿pero seguís practicando, estudiando? En realidad no le doy tanta importancia al hecho de cantar. Sí estudio instrumentos, sí estoy estudiando canciones, sí estoy componiendo. Pero a la parte de cantar no le doy cero importancia. En realidad le doy más importancia a aprender escalas, a tocar el piano, la guitarra, la batería, el bajo, grabar, ensayar, producir discos. O sea, yo pongo toda mi energía ahí. Porque después sé que voy y canto. Y ya está. Bueno, a ver, para empezar a hablar de lo que es este material, de Celeste Carballo, se vuelve cada día más loca por amor al blues. Antes de empezar a taladrarte a preguntas, ¿nos cantás algo de este disco? Ah, bueno, directamente. Y sí, como introducción. Dale. A ver, pero vamos a tener que hacer un poco de palmas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Al revés! ¡Tap! Y a las 7 de la mañana Todos los vecinos se levantan Para ir a trabajar Y a mí nadie me mueve de la cama Ni con un pinche municipal Ni con un pinche municipal Y ni siquiera con los bomberos No podría levantar jamás ¡Uh! ¡Uh! Y a la hora de la siesta Yo necesito descansar En la hamaca paraguaya Debajo de la huaribai Porque a esa hora yo saco la guitarra Y me pongo a tocar Y a cantar ¡Uh! Debajo de la huaribai Debajo de la huaribai Debajo de la huaribai Porque a esa hora del día Yo me pongo a tocar Y a cantar Y a las 7 de la tarde El sol empieza a bajar Es la mejor hora del día Para salir a caminar Y yo Me voy un rato a la pizzería Y me pisa, moscato, faina Y a las 12 de la noche Que siempre empiezo a pichar ¡Uh! Sego un amargo Mientras voy calentando el coche Y hablando para la capital Maravillosa es la vida Me están esperando para ir a tocar Debajo de la huaribai Debajo de la huaribai Debajo de la huaribai Debajo de la huaribai Porque a esa hora del día Yo me voy a tocar ¡Sí! Y a las 7 de la mañana Todos los vecinos se levantan Para ir a trabajar Pero a mí nadie me mueve de la cama Ni con un guiche Municipal Y ni siquiera con toda la caballería Me podría levantar jamás Debajo de la huaribai 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 Hoy es la hora del día Yo necesito descansar Debajo de la huaribai Explícame que no está disfónica Explícame que canta esto Y no está disfónica No, nos llevó Estamos acá Yo me quiero ir a la barra A pedir un trago Estamos acá Cuando se repelió día La heladera empieza a funcionar Qué buena oportunidad me da el día Para preparar Y bueno, ¿qué será? ¡Shitonic! Unos fideos con manteca Que para mí son un pajar ¿Ves por qué no se puede cantar? No se puede, así no Es que no se puede cantar Bueno, esto es algo De lo que vamos a encontrar Los que nos dispongamos a escuchar Este material Se vuelve cada día más loca Que viene de aquel tan recordado disco Más algunas canciones Que le sumaste en esta De Por Amor a Luz Por ejemplo esta Debajo de la huaribai Ahí está Mirá La imagen debajo de la huaribai La vaca paraguaya Que está debajo de la huaribai ¿Qué te llevo a preparar este material? Mirá Hace 20 años Que estoy produciendo mis discos De forma independiente Desde En Vivo en el Roxy Con homenaje a Johnny Joplin Tercer Infinito Un disco de Funky De Blues Rápido Con el que tocamos 4 años Después hicimos Celos Disco de Tango Que se ganó el premio Gardel 2009 Después Mujer de Piedra Que era la época del nylon Quema tóxica Todo eso Y ahora bueno Surgió la idea De poder grabar El año pasado En Vivo en el Ópera Los arreglos originales De Me Vuelvo Cada Vía Más Loca Y recuperar Los Derechos Fonomecánicos De ese disco Para mi sello Entonces me gustó La idea De recuperar Esos arreglos En forma exacta Casi exacta Metódicamente Hemos estudiado Casi un año Ese repertorio Y lo pusimos en el show Hicimos un show Que fue una fiesta En el Ópera Los de Tour El año pasado Lo grabamos Y estuve todo el año Trabajando en la edición De este disco Sumando material nuevo Como esta canción Que está sonando Que es Amanecer El estudio que era Tefito Que era Circo Beat Y otras canciones Como esta Debajo de la Guaribay Hermano Sol Que es una canción Que le hice a Papo A Cada Paso Alfonsina Volvía a Nacer Que es una zamba Que escribí hace poquito Y logramos una versión Excelente en el Ópera En el Vivo Con la banda Estamos re contentos Con el grupo Está sonando muy bueno Les iba a preguntar Si repetías La formación de la banda Para este show Del Ateneo Que son El 16 y el 23 Este viernes Y el que viene Repetís formación de banda En el Ópera Si Estamos todos los mismos Está toda la familia El gaita de la guitarra Gonzalo Lates Que toca conmigo Hace 10 años Más o menos Después Jimena Álvarez Sela Que es tecladista Y canta Y ella sacó Todos los sonidos originales Que había grabado Leo Sujatovich Me hubo que había más loca Y está buenísimo Lo que estamos haciendo Con Jime Después bueno Pablo Rizzi Que es el bajista Que es bueno Un héroe de Moreno Morenense También del oeste Como yo Con él estamos Hace un año y medio Casi Así tratando de descubrir Lo que había tocado Alfredo Todd Me volvió caída Más loca Arqueológico Si un trabajo Totalmente arqueológico De investigación De investigación Y ahí aparte Me di cuenta Volviendo a escuchar Ese disco Que wow El problema que tuvo Ese disco Fue que se hizo Muy famoso Entonces es un problema Porque no tuvo Una escucha crítica Tal vez ¿No? Tiene mucha calidad Ese disco Mucha calidad artística No solamente Las canciones Que se convirtieron En clásicos Que entraron A formar parte Del inconsciente Colectivo argentino Para siempre Aparte Bueno El sonido Los músicos ¿No? Ahí tocó Moro Alfredo Todd Papo David Con Nito Que también cantamos Leo Como te decía Sujatovich Lucio Lito Mis sobrinos Y Papo Le hacés una canción Interpretás una canción Como Desconfío Lo querés mucho Te quiso mucho Fuimos muy amigos Fuimos casi familia Somos casi familia Fuimos casi enamorados también Y cuando lo cantás ¿No te quiebra eso? ¿En vivo? ¿No te desborda el sentimiento? Bueno mira Una virginiana Es muy raro Que desborde un sentimiento Es muy raro Pero yo creo que No hay otras cosas Que por ahí me pueden llegar A desbordar el sentimiento Por ejemplo Ir por la ruta ¿No? Allá en el oeste Por donde yo vivo Por la reja Por ahí Y ven un graffiti Y ven un graffiti gigante Del carpo Que se mantuvo por años Ahí Yo pasaba Siempre lo veía Siempre lo veía Y un día El año pasado Fui con un amigo A propósito Para sacar fotos Porque tenía miedo Que lo taparan Con afiches O algo Y la persona Que estaba ahí Me dijo Yo lo estoy cuidando Yo estoy cuidando Nunca lo van a tapar Claro Hacé las fotos Hacimos las fotos Y él tenía Una coupe roja Un autor rojo No me voy a decir La marca Y toda la discografía Del carpo Lo puso Eso me desbordó Lo puso Mientras hacíamos las fotos Y cuando volví a mi casa Escribí hermano Sol Que es una de las canciones Que está en este disco Se vuelve caída más loca Para él Para Papo ¿No? Porque No sé A él siempre le encantaba El tema de los autos La ruta Decía que mi canción preferida Era Pringles A él le encantaba Esa canción De tus canciones Igual como ¿En serio? Esa canción preferida Sí Estaría bueno Que vinieras a cantarlo Al teatro Conmigo Oh, pero como no Estaría bueno ¿No? Estaría bueno Por favor Estaría bueno ¿Preferís un poquito De Pringles O de Desconfío? Te voy a mostrar Un poquito de hermano Sol A ver Claro No, ahora no Ahora no No, porque Me dejaste picando Me dejaste picando La de La de Desconfío Desconfío No, yo porque Me dejaste picando La de Desconfío Me quedé pensando ahí Ah, bueno Y si quedé desconfío Claro Eso pasaba cuando cantábamos En la quinta de mi hermano Ahí en Moreno Que por eso quedé yo viviendo Digamos por el barrio Tenía una mesa muy larga Y todos los fines de semana Nos reuníamos toda la familia Y todos era cantar un tema Otro tema Otro tema Otro tema Y ahí había Que son ocho hermanos Claro, somos ocho hermanos Más mis sobrinos Músicos Más los amigos De mis sobrinos Músicos Y toda la familia Éramos como diez mil Y cada uno tenía su repertorio Y íbamos cambiando Era Spotify Sí, era un Spotify en vivo Era un Spotify en vivo Y cuando cantaba Desconfío Se armaba No sé por qué Imaginé Imaginé Que estábamos unidos Me sentí mejor Pero aquí estoy También en la vida Que no me voy No, no Un viejo blues Siempre me hará recordar Momentos de mi vida Y también Mi primer amor Pero aquí Estoy También en la vida Que no me voy Que no me voy No, 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 no No, 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 no ¡No me vas! Daría la impresión de que el monitor está un poquito más fuerte que de costumbre pero no es Cristo. Es ella, ¿no? ¡Qué impresionante! ¡Dios mío! No llores, Juli, te lo pido. No, me desbordó la emoción a mí. Es impresionante que llega el próximo invitado y se pone a grabar lo que está pasando. Es increíble. Es increíble todo. Bueno, les cuento que hay técnicas para cantar. Siempre hay técnicas. Si no venís con ese talento, tenés que por mucho aprender la técnica. No, aparte, más allá de la técnica, hay un deseo y unas ganas de hacer lo que hace que se notan, vino desde que se colgó la guitarra, que toca idénticamente como lo hizo recién. Entonces, eso es ganas de hacer lo que hace. Claro, por amor al blues. Amor. Eso es por amor al blues. Por amor al blues. Por ejemplo, esa canción, por amor al blues, no es un blues. Es una canción country, qué sé yo. Bueno, los que escuchan el disco, que los pueden encontrar en Spotify también, ya que hablábamos de Spotify, los pueden encontrar ahí. No, pero mejor te compren el disco. Pueden comprar el disco en físico, que eso es lo bueno, que está fabricado y está en las disquerías. Y que tiene unas fotos bellísimas. Es más lindo guardarlo en el disco, así. Sí, bueno, pero si vos vas en el Bon y viajás dos horas por día, qué sé yo, viste. Vale todo. Ya el Dixman no lo tienes más. Si te olvidaste tu Dixman. El Dixman tiene pilas. Es difícil para ir a correr el Dixman, porque va saltando acá. Entonces, bueno, ahí te lo podés bajar en Spotify en el celular con auriculares y suena joya y está todo el disco entero, íntegro. Pones, se vuelve cada día más loca, por amor al blues. Y está todo. Es un título un poco largo, ya lo sé. Por favor. Pero no importa. No va a haber otro que se llame. No va a haber otro. La gente va a pedir el último de Celeste Carvalho. Claro, se vuelve cada día más loca. No, no, por amor al blues. A mí lo que me pasa, ¿sabés qué? Por ahí es una tontería total lo que voy a decir. Pero siento que cada vez que cantás la canción, como que esa canción en ese momento es especial y va a ser distinta a todas, ¿me entendés? Como que le ponés un sentimiento especial, que no pasa con otros músicos. Bueno, pero ¿sabés por qué es eso? Porque una canción para mí es como una obra de teatro. Vos estás reproduciendo un texto. Estás haciendo un personaje. Vos estás actuando. Por eso yo a veces digo en broma, que soy una gran actriz que hago de cantante. Porque en realidad el tema es ese, estás actuando, estás poniendo en escena una play, una obra de teatro, ¿no? Que es la canción. Por eso una canción tiene un texto delimitado, tiene derechos que la protegen, ¿no? En autores, en intérpretes, hay capif, todo eso, ¿no? Porque es una obra, es una obra en sí. Y eso hay que revivirlo, no se trata solo de cantar, se trata de vivirlo. Y por ejemplo, los que te vayan a ver al teatro este viernes o el que viene. Cuando a alguien le gusta tanto tocar la guitarra y cantar como a vos. Y después no me pueden echar. Claro. ¡Chau, hasta luego! Y la tipa sigue. ¿No se vuelve un show interminable? ¿No se vuelve un show eterno? No, 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 hay un límite. ¿Tenés un límite? Sí, obvio. Hay una lista de temas. No, hay una lista de temas, sí, sí. Vamos a hacer todo el disco, que son 12 canciones, más dos o tres que se quedaron afuera del disco. Son más cuatro o cinco de blues y rock, como qué, ja, ja, para salir de voto. Sabemos que hubo lo pronto de la generación. Alguna otra cosa que aparezca por ahí, qué sé yo, siempre aparece. ¿Lo del nylon quedó atrás ya? Sí, gracias a Dios quedó atrás, porque ¿sabes lo que pasó? El barrio se convirtió en urbano, no es más suburbano como antes. Entonces el recolector de residuos pasa todos los días. Es mi amigo más dilecto. Lo saludo todos los días. ¡Hola! Y me saluda todo. Entonces la gente ya no necesita quemar los residuos todos los días. No necesitan hacerlo. ¿Te das cuenta? Se solucionó. Estoy feliz. Y vos volviste a usarlo. No, pero eso era una excusa para poder hablar exclusivamente de ese tema. Daba impresión verte con voz de consorcio. Buenísimo, me encanta. A mí me encanta. Buenísimo. Buenísimo, me encanta. Que da impresión, porque entonces así hablamos de ese tema. Llamó la atención. Y no de otra cosa. Claro. ¿Entendés? Sí. Claro. Mirá, cuando hay un tema urgente hay que hablar del tema urgente. Y para mí, vos te diste cuenta, cantar es respirar. Respirar es un tema urgente. Y si todo tu alrededor es un humo de plásticos quemados, no podés respirar. Es un tema urgente. Es un tema urgente. Se solucionó. Yeah. Recién, o sea, es inevitable no compararte, pero sí relacionarte inmediatamente con Shani Shopkin. Vos hiciste un espectáculo que hacía ella. Hay, digamos, no digo gritos, hay tonos, hay maneras de vocalizar. Hay técnicas. Hay técnicas. Siempre se vuelve a la técnica. Que parecen la misma. Sí, pero no. No, nada que ver. Hace unos años, por otro canal, viste que me habían invitado a cantar un tema de Shopkin. ¿Tu cara me suena? Sí. Y la estuve reescuchando y bla, 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 bla. Y dije, no, no, pero ni parecido, no, no. Ella cantaba súper bien, en serio. Muy grosa. Una súper cantante. Sí. Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, muy bien. Muy excelente. Muy bien. Sí, pero nada que ver. Es otra cosa. Otro estilo y otra cosa. Y además de a Yanis, ¿qué otras cosas te influenciaron? ¿Cantantes o músicos del blues? Sí. Papo, Yanis. Sí, pero también músicos, como vos dijiste, ¿no? Pianistas como el Mono Villegas, que era un gran pianista argentino de jazz. Y él había grabado un disco tributo a Monk. Tributo a Telonius Monk. Un gran pianista de jazz norteamericano. Un genio. Un genio, el que rompió todas las estructuras. Telonius Monk era el que componía en vivo. Le iba cambiando las partituras a los músicos. ¿Eh? Te juro. ¿En pleno show? En pleno show. Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Bueno, él me super influenció. El Mono Villegas. El Mono Villegas trajo a Telonius Monk. En la Argentina yo lo iba a ver siempre al Teatro San Martín en los años 70. Íbamos mucho al Teatro San Martín con mi hermana Violeta, que me llevaba siempre. Y sí, no quería firmar autógrafos en los discos porque decía que después le íbamos a exigir que tocara la misma melodía dos veces. Claro. Y él nunca iba a tocar la misma melodía dos veces porque para él el blues, el jazz, era recrear las melodías. Hacerlas de nuevo. Un poco lo que le contestabas a Martín. Y ahí dije, ah, muy bien, yo voy a hacer lo mismo. Ahí empecé a cantar blues. Por él, por el Mono Villegas. Mirá, vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Un pianista? Pero sí, sí, un artista. Un artista, ¿no? Preguntarte cuál fue el primer blues que se te dio por cantar en ir muy atrás en el tiempo o muy atrás en la memoria. No tengo la menor idea. Ha contestado sí. Ha contestado sí. Ha contestado. Yo porque tengo ganas de escucharte cantar. No, no me acuerdo. Te digo de verdad que no me acuerdo. No. Pero había encontrado un poema de Alfonsina Storni en una época en que yo leía mucha poesía al final de los 70. Y leía mucha poesía de Alfonsina Storni, de José Pedroni, por ejemplo. Un gran poeta argentino, santafesino, de Esperanza. Por él escribí una canción diferente. Mirá. Porque, o sea, digamos que con toda su influencia, ¿no? Con la influencia de haber leído tanto la poesía de José Pedroni, que él tenía un ritmo especial en su poesía que me lo pegó un poco. Y al tiempo escribí una canción diferente y yo sentí que ese ritmo era de Pedroni, ¿no? Y bueno, y un poemita que en 1920 escribió Alfonsina Storni, yo lo hice un blues y creo que fue uno de los primeros, que fue Queja. A ver. Era... Señor, mi queja es esta. Tú me comprenderás. Señor, mi queja es esta. Tú me comprenderás. Mi amor, me voy muriendo, pero no puedo amar. Busco algo perfecto en mí y en los demás. Yo busco algo perfecto en mí y en los demás. Mi amor, me voy muriendo, pero no puedo amar. Mi amor, me voy muriendo, pero no puedo amar. Me consumo en mi fuego, me consumo en mi fuego, me consumo en mi fuego. Me consumo en mi fuego, yo me consumo en mi fuego. Señor, queja es esta. Yo me consumo en mi fuego, mi amor, me voy muriendo, pero no puedo amar. Mi amor, me voy muriendo, pero no puedo amar. Mi amor, me voy muriendo, pero no puedo amar. Mi amor, me voy muriendo, pero no puedo amar. Ay, Dios mío. Si esto no es tenerle amor al blues, si esto no es tenerle amor al blues, ¿qué será, no? Devoción. Con la banda no sale muy grosso. Es una buena poesía. Con la banda no... Yo me leí el libro del Silvio Soldán de poesía. No te salió nada. Un tango tendría que salir. Sí, un tango. Un tango. Bueno, no te puedes ir sin cantar con Juli. Juli. No puedes permitir que se vaya sin cantar con ella. Hay una de sus canciones, como ella dice, que son para interpretar como actriz. Hay una que me identifico mucho con la lírica. No tengo micrófono. Yo me aguanto a las personas que me apuran para caminar. Si la calle está en angustia y para todos, no hay lugar. Que me aturna como si no se haya tanto apuro para llegar. Es un círculo vicioso porque nadie sabe dónde va. Nadie sabe dónde va. Y en el medio de este lío voy sangrando por la boca. Y me han añadido a mí tampoco más. Porque soy parte de la misma historia. No aguanto a mí lo mío. Me vuelvo cada día más loca. Me vuelvo viendo cada día más loca. Me vuelvo cada día. Cada día más loca. No me hable, no me mire. No se acerque, no me se fue en Dios. Ya no me aguanto a mí misma y a la otra la partido en dos. Es que yo peña tan aguda, no la aguda. Y vuelvo el amor. Yo voy a ver si se me pasa el dolor cantando un puerro, cantor. Yo voy a ver si se me pasa el dolor cantando un puerro, cantor. Yo voy a ver si se me pasa el dolor cantando un puerro, cantor. Yo voy a ver si se me pasa el dolor cantando un puerro, cantor. Yo voy a ver si se me pasa el dolor cantando un puerro, cantor. Yo voy a ver si se me pasa el dolor cantando un puerro, cantor. Yo voy a ver si se me pasa el dolor cantando un puerro. Me voy volviendo cada día más loca 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 Me vuelvo cada día más loca Me vuelvo cada día más loca Me vuelvo cada día, cada día más loca Loca, loca, loca Loca Lo dejó todo, todo lo dejó Increíble, por Dios No nos queremos ni imaginar lo que va a ser el ND Teatro este viernes o el viernes 23 Tienen dos oportunidades para verla, al menos aquí en Buenos Aires Yo quiero recordar una oportunidad que tienen y es que si sacan las entradas para el 16 o el 23 Esta semana se llevan un disco ¿En serio? Sí, se vuelve cada día más loca por amor al blues, se lo llevan con la entrada En el teatro Así es, en el teatro ¿Y vos qué día vas a ir, el 15 o el 26? Yo voy a estar todos los días Dale Es 16 y 23 de septiembre, ya Este viernes Este viernes y el próximo Les voy a firmar los discos a los que vengan Con toda la banda y tocando todo el repertorio Celeste, muchas gracias por haber venido, por tan buena onda Celeste Carvalho, en vivo aquí Bravo, bravo En Tomate de la Tala, en la Televisión Pública Argentina